Desde que cada día sube más la benzina y no baja. Es el reclamo generalizado de los automovilistas. Las benzinas no paran de subir y por estos días el litro de 93 octanos está al borde de superar la barrera de los 1.200 pesos en Santiago, cifra ya sobrepasada en regiones. Precios que impactan los bolsillos y por ello el gobierno estudia un alivio en el marco de un nuevo paquete tributario que se lanzará a fines de año. Devolver a los automovilistas parte del impuesto específico que pagamos. Cada vez que echamos combustible. Bueno, bueno para hacerle una ayuda a los que andamos menos en vehículo en realidad porque los que andamos menos en vehículo somos afectados igual que todo en realidad. Me parece una buena medida porque esto ha sido digamos explosivo. Bueno, buena idea pero vamos a que se la devuelve. Una parte por lo menos lo que se ha hecho. Una parte, sí, por lo menos una parte que devuelva. Deberían eliminarlo hace mucho tiempo, del año 85 que tenemos eso. Y nos aliviaría mucho el bolsillo a todo el mundo. Por cada litro de benzina, 345 pesos corresponden a este impuesto específico. El paquete tributario que se dará a conocer a fines de año apunta a establecer impuestos correctivos. O sea, que las empresas contaminantes tributen más y compensar así a los automovilistas de bajo consumo. A ver, eso es parte de los compromisos de campaña y será parte del paquete de reformas que se ingresarán en el cuarto trimestre de este año. Y el poder devolver a los usuarios parte del impuesto específico a los combustibles es parte de esos compromisos. Para los expertos, la medida tiene una dificultad importante en la implementación. O sea, cómo saber y devolver efectivamente a quién compró combustible. ¿Cómo se va a focalizar? ¿Cuál va a ser el instrumento de focalización? ¿Van a ser las boletas de los surtidores? ¿Cómo se va a hacer la fiscalización? Entonces, hay muchas interrogantes con respecto a esta propuesta. Discusión tributaria futura. La presente vivió el inicio de su discusión en el Congreso. Hasta la Cámara de Diputados llegó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a dar el vamos al debate. Esto, pese a que el proyecto, aún no ingresa formalmente a tramitación. Algo que fue criticado por diputados. La verdad que, claro, el ministro lo anuncia el día viernes. Salen comunicados de prensa con cosas que van a estar incluidas. Yo creo que el gobierno tiene que ser más prolijo. No podemos estar viendo un proyecto que ni siquiera se ha dado la cuenta en la sala. Vamos a ver capítulo por capítulo y lo vamos a analizar. Y vamos a escuchar a expertos dentro de esos capítulos. Instancia donde el ministro Marcel debió aclarar varias dudas de los diputados, particularmente por el nuevo impuesto que deberán pagar los propietarios que arrienden departamentos acogidos al DFL2. El hecho de que haya una renta que deje de estar exenta no quiere decir que pase de inmediato a pagar impuestos, porque nuestro impuesto a la renta, particularmente el global complementario, tiene un amplio tramo exento dentro del cual cae el 75% de los contribuyentes. Reforma tributaria que ingresará esta semana al Congreso y que corre en paralelo a la idea de devolver a los automovilistas parte del impuesto específico en medio de alzas históricas en el precio de los combustibles.